A partir de la década del 30, miles de inmigrantes internos dejaban sus provincias para dirigirse a Buenos Aires. ¿Cuál era la razón? Buscaban mejores oportunidades laborales en el tejido industrial que se estaba conformando alrededor de la ciudad. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, debido a la gran crisis que comenzó luego del crack del 29, demandaba mano de obra, alentando la migración. Algunos venían de ciudades más pequeñas y otros del campo. Algunos traían en su corazón las melodías del interior profundo de la Argentina. Y muchas otras melodías se compusieron para cristalizar en un canto desgarrador el desarraigo y la tristeza de estar lejos del pago. Una de ellas fue Nostalgias santiagueñas. La melodía de esta hermosa samba fue compuesta por Adolfo Ábalos, pianista del quinteto folclórico Los Hermanos Ábalos, quien junto a Machingo, Roberto, Vitillo y Machaco formaron uno de los conjuntos más importantes de la provincia de Santiago del Estero. Uno podría creer que la samba nació cuando Adolfo estaba lejos de su hogar, pero en realidad él compuso la melodía estando en su casa en 1937. Su hermano Vitillo cuenta que su madre, Doña María Alvesia, lo llamaba para que venga a la mesa a comer, pero Adolfo no quería dejar el piano debido a que habían nacido las primeras notas de la samba, pero no encontraba la forma de poder cerrar la idea melódica. Por lo tanto, siguió buscando. La sopa se enfrió, pero pudo encontrar lo que faltaba. La letra está inspirada en un poema de un amigo de Adolfo y Roberto, llamado Nicanor Jiménez. En donde contaba lo que sentía durante el curso de su carrera militar, pintando las costumbres y el paisaje santiagueño. Una letra que menciona los pistoles, el charqui y el quesillo, solo podía ser comprendida en su totalidad por los santiagueños o al menos los provincianos del norte, en la Buenos Aires de la década del 30. Esa es una manera excelente para evocar el pago a través de su propia materialidad, netamente folclórica. El pago era cuna de los pistoles, charqui y quesillo, y si uno lo quería disfrutar, no queda otra que ir al lugar. Ese es el orgullo del migrante. Por más modesto que pareciera sus recursos regionales, estos eran únicos y reductibles a la gran ciudad. Al poco tiempo, en 1939, los hermanos Ábalos llegan a Buenos Aires y si bien en un primer momento su objetivo era continuar con sus estudios, al poco tiempo se dedicaron solamente a la música, convirtiéndose así en uno de los mayores representantes de la belleza del arte nativo. Sus composiciones se adentraron en el alma del migrante, que como ellos, estaban lejos de su tierra. La estrofa Pago donde nací, es la mejor querencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 si, si. Cristalizaba el desarraigo y la nostalgia de hallarse lejos del hogar, no solo del santiagueño, sino de cualquier provinciano. ¡Gracias! ¡Gracias!